El día de hoy esta hermosa actividad que ha sido impulsada a través de la Cámara de Comercio y el apoyo de la sociedad civil que busca poder brindarle a los jóvenes de la provincia de Chiriquí la opción de ser identificado por este grupo de buscatalento en la disciplina del fútbol da espacio a la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos que por varios años han venido recibiendo de parte de sus instructores y con este encuentro que se va a dar sin duda alguna abre las puertas y opciones para que ellos el día de mañana se puedan convertir en profesionales de esta disciplina que día tras día aumenta no solamente el interés por los jóvenes sino también el respaldo por parte de la afición como lo es el fútbol. Para nosotros representa una gran oportunidad de cara a conocer y exponer nuestra manera de trabajar en un país como Panamá descubrir el talento del futbolista chiricano y poder realizar acciones conjuntas en un futuro. Pues ha sido un día fantástico, ha sobrepasado las expectativas que teníamos desde un inicio, la gente nos ha tratado fantásticamente y los chicos tienen unas ganas muy grandes de trabajar y de poder aprender algo de nosotros. Pues que sigan disfrutando, que aprendan, que trabajen, que sigan esforzando y que nosotros estamos aquí para ayudarles y que ojalá podamos vernos en un futuro próximo. La Fundación Celta, aparte de respaldar a los equipos de fútbol base, proporcionándole recursos humanos y materiales, tiene una labor social también, no nos centramos solo en el fútbol, realizamos actividades de distinto tipo, de distinta índole social, le proporcionamos entradas a la gente menos favorecida, subvencionamos distintas asociaciones, tenemos actividades paralelas, carreras de atletismo, bueno, no nos centramos solo en el fútbol y como Fundación intentamos también hacer una labor social.